Sería bueno algunas imágenes que está permitiendo a Manegonte que las pudiéramos usar un poquito más adelante. Incluso él establece los lugares a propósito de la llegada de Isaías al territorio dominicano. A mí me llama la atención. No, disculpa la interrupción. Solo porque tenemos las imágenes, y Joan nos la va a poder compartir al aire, de cómo empezó el proceso de requerimiento de la prueba obligatoria para quienes desde hoy ingresan a República Dominicana. También hay, ustedes saben, y se anunció 10 unidades para hacerle la prueba rápida a quienes no traigan la prueba obligatoria. Yo lo que no entiendo es, ¿se va a hacer PCR en el aeropuerto bien? No, no, es rápida en el aeropuerto. Ah, yo leí PCR. No, es rápida. Yo lo que no sé, yo lo que no sé. Lo que se exige, Cristian, PCR, deben traerlo. Si uno trae tu PCR, se hace aquí la prueba rápida. Entonces, en esa prueba rápida, Cristian. ¿Qué hacemos con ellos mientras tanto? Lo van a llevar a aislamiento. Lo van a llevar a centro de aislamiento. Ajá. En el AILA, al menos en el AILA, hay 10 equipos para hacer la prueba rápida. Cinco por cada, por cada ala, por cada terminal. Si resultaste positivo en la prueba rápida, pues simplemente te van a mandar a uno de los centros de cuarentena que maneja el gobierno a través de militares y policías. Yo le digo a la gente, si usted no trajo su prueba PCR negativa, no venga, y si viene, no se queje porque en el aeropuerto va a durar una hora media, hora dos horas mientras se le hace la prueba rápida. Bueno, entonces, arranco, comienzo formalmente. Me llamó la atención el apresamiento de AILA, El Pequeño. Y se habla del cartel de Sinaloa de lavar 260 millones de dólares. Es mucho dinero. Y aquí es una persona que se acusó de participar en el atentado, David Ortiz, que se dijo, era de los, en principio, que era de los que organizó esto. Se habló de que pertenecía al cartel del Golfo. Luego el individuo viene de no sé dónde y se aloja en Pantoja y lo apresan ahí. Y no hemos vuelto a escuchar de él. En estos días el nato, que se dice brazo derecho del abusador, bueno, lo atrapan en la Venezuela, en un bar. Era una figura enorme. Y ahora este alias El Pequeño, que también había un pedido de extradición, lo atrapan en Piantini. Pero se habla de sumas extraordinarias y se le vincula al cartel de Sinaloa. Recuerdo que siempre, Julio, cuando hablamos del, del, de César el abusador, me ha recordado que Estados Unidos puso una, un dinero de premio. Julio, ¿de cuánto fue? Fue de 100 mil dólares. ¿Cuánto? ¿Son 100 mil dólares? ¿Fue de 100 mil dólares lo que dan por la cabeza de él? 100 mil dólares. Y este hombre es el, es uno de los grandes lavadores. 260 millones de dólares. Es el presupuesto de varios ministerios. Y el pequeño de repente aparece y hay un brazo, un asistente, brazo ejecutor del pequeño y lo atrapamos. Diablo, con toda esta historia. Qué fabulosa. Dios. Sí. Ah, bueno, por otro lado, le manda a decir un amigo a Luis René Canales. Ya que vas a decir, por otro lado, ya están las imágenes que tú decías que mandó Manegonte. Ah, perfecto. Que la titulan, por favor, de los lugares, Nizaí, Río, Río Nizao, a la altura de Rancho Arriba. Esas imágenes que ustedes van a ver, cortesía de Manuel González Manegonte. Mientras Cristian habla de otro tema para que vean cómo está la situación allá en Nizao. Sí, correcto. Un mensaje al amigo, a Luis René Canales, de que ayer presentó, a propósito del agua, la Corporación Acueducto Hermanas Mirabal. Me dicen que Luis René nunca había hablado de eso. Y que es una propuesta formal que hizo Bautista Rojas Gómez, elegido el pasado 5 de julio como senador. Pero después de tantos años, Luis René ayer hace esta propuesta en el Congreso. Dirá él que más vale tarde que nunca. Sobre el año escolar, y bueno, tengo que hablar de Punta Catalina, Punta Catalina un poquito más adelante. Sobre el año escolar, es bueno ver unas declaraciones del presidente electo Luis Abinader en el periódico El Día. Él dice, y que podría llevar a uno por donde andarían los tíos, porque hay muchas propuestas y una gran preocupación sobre la salud de los niños. Dice que a los padres les preocupa mucho que sus hijos tengan que asistir a clases de manera presencial, pero no podemos permitir que un sector de la población de mayores recursos tenga acceso a la tecnología para la educación de manera virtual o semipresencial, y que los niños pobres no puedan tener las mismas condiciones. Cuando se le preguntan de las alternativas, dice que se trabaja con Altís y claro, para ver cómo se puede de manera urgente aumentar la conectividad en los lugares donde no la tenemos, y comprar tabletas para las escuelas, así como notebooks o laptops para los estudiantes de secundaria y profesores. Anunció la primera compra del gobierno, pero yo no voy por ahí, yo voy en el sentido de que tú establecer contacto con las compañías de telecomunicaciones y procurar estas compras para colocarlas entre profesores y estudiantes, eso toma un tiempo enorme, que no será antes de la apertura de la clase. Por lo que él dice, de ese desnivel entre pobres y ricos parecería que no habrá apertura en virtualidad de clases. Que a mí me parece lo más correcto de tomar estos meses para una gran organización y abrir en enero, porque va a haber desniveles importantes. Si él anota que no quiere esto entre pobres y ricos parecería que se podría dar una, esa situación. Me llama la atención que él habla de que podrían tener algunos planes para ver si el turismo está rehabilitado en un 40 o 50 por ciento para diciembre. Me parece una aspiración muy optimista. Ojalá que esto pueda hacer concretarse, porque no, 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 no me parece tan fácil que se pueda, que se pueda dar esta situación. ¿Tú viste la entrevista que le hizo, tú estás hablando de eso, la entrevista que le hizo Monegro? Sí, estoy viendo la del día. Ah, la del día. Pero tú viste, en la entrevista yo hablé ahora con Monegro hace un momentito, lo felicité lógicamente, John Palo, pero con una macotica. No, oíste, la pregunta va a tener una macotica, yo, pero Monegro, estamos en tiempo, Monegro, se supone que era una lactosa, un aipa. No, no te dijo que lo importante era el contenido. Claro. Eury, 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 eso está de más. Yo creo que, Cristian, yo le siento como serio. Oye, Eury, Eury, Monegro que trabaje con laptop, con compu, con celular, con su memoria, con libretica, y que haga la entrevista como la hizo, de un palo. Oye, Cristian, oye, cuando yo lo dije, me mandó una foto de la libretica, y me dijo, Eury, excusa, me probé una libreta Mont Blanc. Ya me callé. Es el contenido lo importante. Hay un asunto que tiene que ver con CDE, y las, a propósito de reunir, de simplificar el sistema eléctrico, y que todo esto pase, como dice la ley, al Ministerio de Energía y Minas, él habla de que, y esto podría ser también objeto de discusión, sobre la CDE, dice que se mantienen los objetivos de energía confiable y precios competitivos, pero habla de que las EDES pueden ser llevadas por una gestión privada. Yo creo que esto es importante ponerle atención, en un momento se privatizó la gestión, volvió a lo público, ha habido una enorme deficiencia, porque han sido súper deficientes, ahora la energía baja de precios, pero hay unos costos elevadísimos, y empresas que se insiste en que pueden funcionar con 700 empleados, estas sedes, y tienen 3.000. Entonces, esta de la gestión privada es importante que esto se ponga atención y se pueda discutir, y sobre Punta Catalina, dice que pasará junto a la EID, como son dos compañías de generación, una de agua y esta Punta Catalina con carbón, las dos irán a una misma compañía, entonces veremos si conviene vender una parte de Punta Catalina, ese es un proceso que vamos a ver en las próximas semanas, dice Luis Abinader, que yo digo que con tantas ventajas que anunció ayer, todo eso es enorme beneficio, que fue una discusión que tuvimos aquí hace unos meses, de Punta Catalina, para qué rayos la vamos a vender si no vamos a ganar 200 millones de dólares en tanto, no vamos a ganar mil millones por allí de dólares, y óyeme, después de ese enorme esfuerzo, toda esta controversia, algo tan, tan falta de transparencia, como todo, como se hizo esto, que Odebrecht admitió que estuvo en el esquema de los sobornos y con toda esta oscuridad, zonas grises, si al final va a dejar tantos beneficios, ¿por qué la vamos entonces a poner fácil a un sector privado, local o internacional, después de toda esta dificultad y cuándo va a dejar tanto dinero? pero esa es otra discusión. Parecería que tendríamos cambios en el sector, en la política exterior, y esta parte también es importante que le pongamos atención, nosotros establecimos relaciones con China ejerciendo un derecho de soberanía, pero Estados Unidos ejerció presiones y hay ahora una guerrita de baja intensidad persistente entre Estados Unidos y China, una suerte de vuelta a la Guerra Fría. Luis Abinader dice que tenemos una relación muy especial con Estados Unidos, nuestro principal aliado, vamos a tener una alianza sin precedentes en el comercio y la atracción de inversión de empresas estadounidenses hacia la República Dominicana en especial en zonas fracas, una alianza sin precedentes en el comercio. Sobre Haití dice que será ganar-ganar y que vamos a ayudarnos pero no podemos cargar con Haití, pero cuando se vuelve a China, cuando se va a China, por eso hice la introducción, y sobre la relación con China. Dice Luis Abinader al periódico El Día, al director Monegro, me reuní con la embajadora norteamericana y tuvimos una sesión de trabajo. Lo hicimos con otros embajadores y ahora con el embajador de China. Tenemos una relación especial con Estados Unidos, tenemos dos millones viviendo allá, es nuestro principal socio comercial, nuestro principal emisor de turistas, tenemos que tener esa relación especial de alianza con Estados Unidos. La pregunta es sobre China. Eso no nos impide tener una relación satisfactoria con China en términos de inversiones que quiera tener China en áreas que no sean estratégicas. Yo creo que ahí hay mucho donde tomar. Una relación especial, inversiones nunca vistas en lo comercial con Estados Unidos y luego lo de cuando viene la pregunta China, Luis Abinadera hace énfasis en las relaciones especiales con Estados Unidos, que es verdad que es el principal socio, pero reitera y el tema de no estratégico especial y de alianza y que es el no estratégico. Recordemos que cuando se habló de la se habló de del puerto de Montecristi, de este proyecto tan sazonado discutido, que hubo oposición de los Estados Unidos a que China tuviese el lugar y ese es de los puntos que se plantean como estratégicos. Luego alguien me decía mira, para Estados Unidos eso como negocio es muy pequeño, pero ellos no quieren que los chinos se coloquen ahí, porque es un punto realmente Florida, las islas, es un punto muy céntrico y realmente estratégico. Entonces ahí parece que nosotros vamos a tener si no un viraje, ligero viraje o más que ligero, pero van a haber cambios en esas prioridades, quizá por eso el embajador Sanrún, que es muy activo y como todos los orientales tienen los ojos pequeños, pero ve mucho, Sanrún fue al Hostal Nicolás de Obando y tuvo una reunión con Abinadel hace algunos días, que sabe que estos imperios se hacen la inteligencia de forma muy eficaz y todo el mundo se quiere mover rápido, entonces por ahí parece que vamos a tener algunos cambios. Cuando se le habla a Luis Abinader de la Procuraduría, él dice procurador o procuradora, el que redacta la nota dice que él cuando dijo procuradora hizo un énfasis muy especial, él mismo, procurador o procuradora, entonces cuando es procurador él hace un énfasis muy especial y bueno, repite lo referente a que no sea una persona que dependa de la llamada del presidente, que no haya esa dependencia. Ahora, Abinadel preguntado sobre Abinadel preguntado sobre lo que ocurrió hace unos días en el ministerio público y le preguntaban que si no le dejarían esto amarrado, él dijo que se quejó, realmente hubo un intento, cuando le preguntan de amarrar el ministerio público, aquellos ascensos que al finalmente se dejaron sin efecto y que han provocado tanta controversia, dice Abinadel realmente hubo un intento, elevamos nuestra queja, elevamos nuestra queja, uno supone que el presidente Medina, porque él dice que ha habido buena comunicación en la transición con el presidente Medina, dice que lo que recomienda es que no lo hagan porque se generan dudas cuando se dan este tipo de decisiones en la transición. Es importante estas anotaciones porque es el presidente electo, ya ha habido muchas reuniones, estamos más cerca de la toma de posesión y fue una entrevista con un director de periódico más reposada que una declaración de pasillo en cualquier lugar. Entonces ya es un poco afinando lo relativo a una serie de políticas que son vitales. Él también habla de la reanimación económica en función de contactos que ha hecho con organismos multilaterales para obras de infraestructura. Entonces mencionó ahí acueductos y otro tipo de infraestructura. Acueductos, viviendas. Y viviendas. Acueductos y viviendas fundamentalmente. Y esto es importante y ya que lo hemos discutido, Julio ha hablado de esto y tú fundamentalmente de la necesidad de relanzar la economía, de la necesidad de aumentar el gasto. Entonces parece que el presidente electo está claro en eso. Incluso avanza que ya ha hecho las gestiones, las diligencias para lograr el financiamiento y que ya tiene prácticamente listo el presupuesto complementario que lo tendrá listo esta semana para someterlo y que tiene identificados los recursos para esa reactivación económica con esas obras de infraestructura. Creo que esos son puntos importantes porque todos tenemos que estar preocupados por lo que va a ocurrir a partir del 16 de agosto porque es una nueva gestión y el país, tú lo referías ayer, Eurí, no es un, no hay que verlo como un 5.5 menos, sino como un 11 menos de PIB, que es una, que es una es como la guerra, son como los daños de, sí, como si hubiéramos tenido una guerra y probablemente más daño que la de abril con la sabiduría, claro, de las vidas, que es lo fundamental. Yo creo que estas son cosas interesantes, bueno, sobre Punta Catalina, que la mencionó, ya dije que él ponderaría si la vende o no. Yo creo que que estas informaciones que salieron ayer deben, deben, bueno, perdón, Christian, si, él dijo que va a vender, que va a privatizar las EDES. Yo le hablo de una gestión privada, yo no sé si. Él dijo que a la CDE se va a convertir en un fileicomiso especial para financiar todo y que va a privatizar las EDES. Es posible que esté evaluando vender Punta Catalina, es verdad. Bueno, yo lo cité diciendo, las palabras de él es que ponderará la próxima semana, verás, si la vende o no hay sobre las EDES, la distribución puede ser llevada por una gestión privada, o eso puede ser contratar una gestión privada, que esto también se usa en esos términos. O sea, privatizados. Correcto, pero lo de Punta Catalina, repito, ayer se avanzaron informaciones, es bueno que se completen todas estas informaciones, falta mucho, el gobierno la recibe, debe ir alguien como administrador, que se dio el caso de que el CUDER pasó de la comisión que examinaba Punta Catalina a ser el primer administrador de Punta Catalina, que ya eso plantea un cuestionamiento, pero debe ir a un administrador que vaya a una empresa, que eso fue una recomendación, eso fue una recomendación de la comisión al gobierno, después del informe, después del informe que rindió la comisión, el presidente que nunca quiso politizar a Punta Catalina, es decir, poner un político, un dirigente del PLD, una gente cercana a él para politizar, politizar la administración, porque ya de hecho está politizada, no está politizada, Punta Catalina no está politizada, la administración, no, no, estamos hablando de la empresa como tal, entonces, la, después que se rinde, que la comisión rinde el informe, el presidente le pide una sugerencia, o que quiere colocar alguien allí, que, pues, reúna los perfiles para que eso no se politice, y entonces, ellos sugieren, es la comisión que recomienda a Jaime para Punta Catalina, donde, donde está como administrador, recomendado por esa comisión, ya veremos qué hace, qué hace Luis Abinader en ese, en ese, no era, como que no era lo más prudente, pero finalmente, sobre la administración de Abinader, debe ir una gente que vaya a dirigir una empresa, y que, que se ponga una anteojera, como los caballos, sobre la controversia, el Ministerio Público, Cámara de Cuentas, y otras instancias, deberán investigar todo lo relativo a Punta Catalina, porque fue Odebrecht que dijo que la utilizó en el esquema de sobornos, y en la información que dio del 13 al 14, hay 13 pagos, entonces, que se investiguen las instancias, bien investigadoras, el que va a administrar debe tener anteojera, de poner una empresa a producir y no ir con, 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 quisquilloso, ¿no? Porque, porque esa no es su competencia, es un gerente a hacer una empresa eficiente, a ponerla a producir, a tratar de que no salga de servicio, y que tenga el mayor rendimiento para, para el Estado, para los dominicanos, en sentido general, es buena la diferenciación, porque vamos a tener un ministro de energía y minas, que ya hizo los cuestionamientos a Punta Catalina, CDE queda dentro del marco de Punta Catalina, entonces, el gerente que vaya allí, y por eso, vemos que hay empresas en las que el Estado participa, que tiene una, sector privado participa, pero que tiene la gestión, que pudiera ser el esquema con Punta Catalina, cuando se habló de la venta, ese fue uno del esquema a partir de esa experiencia con la Itago, con la Itago en la que participa el Estado, de que haya una gestión privada, por eso, cuando hablamos de las distribuidoras, yo digo que quizás puedan contratar una gestión privada para evitar esa politización y que el partido oficial quiera volver a rellenar lo que se va a sacar en este mundo, yo creo que son cosas delicadas. Bueno, deseaba, Cristian, que toda esta expresión de buena voluntad se materialice, pero es eso, esa expresión de buena voluntad, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la República Dominicana están en el marco de un tratado de libre comercio, ni aquí, ni allá, hay nada al margen de ese tratado de libre comercio que la República Dominicana de manera unilateral no tiene la posibilidad de lograr una modificación porque es incluso un tratado entre los que la República Dominicana está en el marco de Centroamérica incluso. Entonces, usted va, viene con grandes inversiones prontos de zona franca. Bueno, varita mágica, porque yo no conozco una sola cadena importante en Estados Unidos que no haya cerrado mil tiendas en estos momentos de la que nosotros le suplimos a la zona franca. Yo no conozco una sola cadena importante que frente a esta crisis no se haya declarado en quiebra y no haya cerrado mil tiendas. En ese esquema, tú vas a tener una mayor inversión de zona franca americana en la República Dominicana. En ese esquema de crisis, bueno, en el periódico, en el papel y en la palabra, tú tienes de todo, de todo. Vamos a ver entonces cuando los hechos se estén concretizando, cómo esas cosas aterrizan con la realidad. No, no, eso es una salvedad prudente. Pero hay dos cosas, él habla de que se reunió con la embajadora norteamericana y hablaron mucho de estas cosas y lo relativo a las urgencias y Estados Unidos evidentemente ha estado muy cercano de la nueva gestión. Entonces, querrá meterle el brazo. ¿Me entiendes? Y es importante para ambos lados. Y doña Sonia, doña Sonia, perdón, Estados Unidos en estos momentos necesita ayuda. Sí, doña Sonia Guzmán, que fue la del acuerdo en aquella ocasión va a Washington. Y quizás también eso pueda llenar algunos caminos, pero, claro, del hecho a, verdad, del dicho al hecho es tremendo precio. María Elena. Sí, miren imágenes de Punta Cana, las mandó Manegonte, dice que cortesía de Johnny Adams, ahí se observa lluvia y viento. No sé dónde ustedes viven, pero donde yo vivo aquí en Santo Domingo ya está lloviendo intensamente, o sea que estamos recibiendo la llegada de Isaías. Y agradezco a Alexis Beltré, parece que yo esta mañana cuando hablaba de que la inauguración de Teleantillas se pospuso por unos fenómenos, mezclé, porque hubo un fuerte huracán David, y luego la tormenta Federico, que aunque era tormenta hizo mucho daño porque ya los suelos estaban saturados, parece que yo dije tormenta David y Alexis me dijo tormenta, claro, no es tormenta, si lo dije fue por un error, el huracán David, uno de los peores que ha pasado por el país, y luego la tormenta Federico, que unidos hicieron muchísimo daño y eso pospuso la inauguración de Teleantillas, gracias. Ya está lloviendo mucho en la ciudad, en todos los puntos de la ciudad. Aquí no estaba lloviendo, para que la gente nos diga cómo va la situación y entramos con nuestras comunicaciones. Está lloviendo ya en toda la ciudad. Sí, y vamos a ver si conversamos también un poco más adelante con Gloria Ceballos. ¡Cambio y fuera! 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 ¡Cambio y fuera!